La educación y la sanidad pública son dos de los mayores logros sociales conseguidos en los últimos años y por eso los ciudadanos lo tienen siempre en el punto de mira, lo consideramos intocable. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza la quinta esquina, un día más con ustedes. Ustedes ya saben que el copago sanitario aprobado por decreto ley desde el Estado, desde el Ministerio, ha sido recurrido, ha sido rechazado por muchas comunidades autónomas y una de las que lo ha recurrido con un contencioso administrativo es la Junta de Castilla y León en su caso. Desde luego será un tema para hablar hoy con ustedes, pero es un ámbito de la sanidad casi inabarcable y queremos ahondar en muchas cuestiones, mucha actualidad. A ver si conseguimos titulares. Para eso ya saben que es un programa que hacemos con Castilla y León, El Mundo, Diario de Castilla y León. Pablo Lago, director, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Elena Rodríguez, el radio, jefa de informativos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido porque además de ser consejero, desde luego que es vallisoletano porque nosotros queremos y ya está, porque nació en Palencia, pero con 18 años ya vino. Así que su carrera estudiante de universidad y también la profesional se han desarrollado desde la capital del Piso Ega y ahora pues al mando de esta consejería. Consejero, muy pendiente está la gente, sí, de ese recurso. ¿Cómo va el trámite? Bueno, pues el recurso está presentado, está presentado dos veces. Primero pedimos una suspensión, lo que llamamos una suspensión cautelar. No lo apreció así el tribunal que lo juzgó y ahora hemos entrado ya en la cuestión de fondo. De manera que estamos a la espera pues de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente, entre en el fondo y nosotros pues confiamos en que nos dé la razón. De cualquier manera es curioso que aunque nosotros hemos presentado el recurso, pero hay una realidad y es que en ninguna comunidad autónoma se ha puesto en marcha este copago hospitalario. Lo cual, bueno, pues nos da un poco la razón en el sentido de que no tenía mucho sentido su aplicación porque no iba a ahorrar prácticamente nada y porque no debía afectar a los pacientes a los que estaba previsto que afectarse porque son enfermedades graves que no tiene sentido que se disuada de tomar la medicación que corresponde. Claro, es transferencia, o sea, es una competición que se ha transferido, con lo cual usted asegura que, claro, la Junta tiene perfectamente fondos para poder hacer frente, como hasta ahora mismo, a ese tipo de medicamentos, ¿no?, de necesidades. Sí, nosotros no negamos que el Ministerio sí que tiene la capacidad de regular la política farmacéutica. Lo que pasa es que como lo ha hecho mal, lo ha hecho de una manera inadecuada, por eso nosotros hemos presentado el recurso. Y yo creo que ahí hemos sido congruentes. Primero hemos dado la batalla en términos políticos, digamos, así lo hemos puesto de manifiesto, después hemos recurrido pidiendo que se paralice y después, pues, recurrimos el fondo del asunto confiando en que no se aplique porque no tiene mucho sentido. ¿Cuánto se puede alargar esa respuesta o la resolución? Esto ya es una cuestión que depende de los tribunales, nosotros estimamos que después de verano aproximadamente. Vale, porque conversaciones con el Ministerio ha habido. Ha habido, las hay, las habrá. En este tema concreto no nos hemos puesto de acuerdo. Así como en el otro copago que afectaba a través de las recetas, nos ha parecido que es una medida, que es un esfuerzo que se pedía, pero que tenía dos elementos más favorables. El primero, sobre todo, es que nos permitió generar bastantes ahorros. Y eso siempre es bueno para conservar lo fundamental de la sanidad. Y en segundo lugar, que ha sido un esfuerzo muy limitado, no ha sido muy grande, y sobre todo que estaba planteado en función de los niveles de renta. Quien más renta tiene, más aporta en ese copago a través de farmacia, e incluso hay colectivos, 40.000 personas en Castilla y León, concretamente, que antes tenían que pagar el 40% de los medicamentos y ahora no pagan nada. Los parados, sin subsidio, y algunos otros grupos con baja renta. Y eso nos ha parecido más positivo que no este caso del copago hospitalario, que nos hemos señalado que no tenía ningún sentido. Yo aquí lo sorprendente es que usted lo dice, como si quien hubiera aprobado esto hubiera sido el PNV, o Izquierda Unida, o Convergencia, pero ha sido el Partido Popular, ha sido Anamato, la ministra del Ramo, que mire usted que tiene poca actividad el departamento de Anamato, y fíjese los conflictos que genera, como en este caso, especialmente con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Y cómo es posible que Anamato no escuche ni oiga las palabras exatas de sus compañeros del partido? Insisto, no estoy hablando de gobiernos autonómicos regidos por otras siglas, estoy hablando especialmente del Partido Popular, que han sido muy beligerantes, como es el caso de Castilla y León, acertadamente, en mi opinión, para los cianos de esta tierra. Sé que usted ha tenido alguna tensión, alguna conversación tensa con Anamato. ¿No es posible que el Ministerio de Marcha Atrás evitemos el proceso de los recursos y pongamos en orden lo que va a ser en orden? Porque usted mismo lo dice, no se está aplicando. Y es más, aunque se aplique, usted ya ha anunciado medidas para devolver, aunque tuvieran que aplicarlo, devolverlo a los pacientes. Bueno, yo lo he intentado, desde luego, pero no ha sido posible. Y, en último término, el Ministerio de Sanidad también tiene el derecho a equivocarse. Yo creo que se ha equivocado en esta ocasión. Y yo creo que lo más leal por parte nuestra, del Gobierno de Castilla y León, pues es decirlo, insistirlo y, en su caso, recurrirlo, como hemos hecho. Bueno, ahí pues ha habido, yo creo, un error en la apreciación global de esas medidas, por parte del Ministerio, que nosotros se lo hemos señalado. Pero usted lo dice, se puede uno equivocar. Y errar es humano, pero permanecer en el error, decía el sabio que es de necios. Bueno, lo que ocurre es que esto obligaría a cambiar varias normas y, por las razones que sean, el Ministerio no lo ha considerado oportuno. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, a lo nuestro, que es pensar en Castilla y León y mantener ese recurso y, en su caso, pues, tomar las medidas que correspondan. Como ya hemos señalado, que consistiría, de una u otra manera, devolver, si nos viéramos obligados a aplicar esta medida, pues, devolver las cantidades que aportarán los ciudadanos. Bueno, tenemos que hablar de muchísimas otras cosas. Gracias por la primera intervención. Publicidad, pero no se muevan porque, como he dicho, hay más preguntas en la mesa. La sepia de siempre en Valladolid. ¿Quién no conoce la sepia? Tres locales diferentes con la misma calidad. La mejor sepia a la plancha, patatas alioli, bravas, pulpo, lacón y las tapas específicas de cada establecimiento. Rabas, croquetas, montados... La sepia. Sabor a Valladolid. Bienvenidos a la quinta esquina, la 8 de Valladolid. En Castilla y León, El Mundo, diario de Castilla y León. Y en Radio Castilla y León, con hoy un vallesoletano que ha desarrollado toda su carrera y ahora mismo dirige la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, es Antonio María Saez Aguado, que está respondiendo a todas las preguntas y ahora el turno será para la jefa de informativos de Radio Elena. Muy buenas noches. Hola. Hablábamos antes de ese recurso del copago farmacéutico-hospitalario que afecta a muchos pacientes en Castilla y León, pero también seguro que los que nos están viendo ahora desde toda la provincia se preocupan por esa reordenación del mapa sanitario, por esos médicos y esas enfermeras que se van a pasar del medio rural al medio urbano. ¿En qué punto están estos momentos esa reordenación? Bueno, esa reordenación tiene dos fases. Una primera fase ya se ha realizado y por lo tanto podemos decir que la reordenación sanitaria en atención primaria no ha tenido efecto porque se ha realizado y se mantienen exactamente las consultas en todas las zonas rurales con las mismas condiciones que antes de proceder a esa reordenación. Y nos quedan algunos flecos que esperamos que en el mes de mayo puedan culminarse con el compromiso y con la garantía de que en ninguna zona básica de salud, ningún municipio de la provincia de Valladolid, va a haber reducida la asistencia sanitaria que se presta por parte de nuestros médicos y de nuestras enfermeras. Y en aquellos pueblos que tengan pocos habitantes, es decir, que se haya cambiado al médico de esa zona para el Valladolid capital y que crezca mucho en verano, porque nos estamos acercando ya a la época de verano y los pueblos muchas veces duplican, triplican, incluso cuadruplican la población. ¿Qué se va a hacer en esos casos? En esos casos tenemos, en primer lugar, una opción que ya se ha aplicado en otros momentos y es que disponemos de algo más de 60 médicos de área, que denominamos, es decir, 60 médicos de familia que no trabajan en ningún centro de salud, sino que apoyan a uno u otro centro de salud en función de situaciones de estas características, de bajas laborales, de guardias, de aumento de la población en verano, de manera que en muchos de estos municipios lo que ocurrirá es que será un médico distinto que se incorporará al equipo para reforzarle y además, en otros casos, pues serán sustituidos por otros médicos de familia y con ello garantizamos la asistencia sanitaria que venimos prestando. Aquí hay dos cuestiones en esto. Una es decir, usted que ya se ha ejecutado los reajustes y la reordenación. Usted comentó alguna vez que, como todo, nada es infalible, puede haber, se pueden detectar problemas o deficiencias en sitios y acometerían, se ajustarían, ¿no? Porque lo cual, lo otro sería, lo de Anamato, permanecer en el error. Y creo que ese no va a ser su caso. ¿Han detectado ya algún sitio, alguna población que ha habido quejas de la alcalde detectado algún sitio que haya que hacer alguna corrección sobre los planes que tenían? En principio no. No, tal vez porque todavía no se han producido esas circunstancias que se señalaban antes, es decir, verano y más población en las zonas rurales y, por lo tanto, no lo hemos detectado. En una zona de Burgos, y que nos han planteado ya, bueno, no viene al caso, que tal vez debamos reforzarlo más pronto que tarde, a través de sustituciones o de estos profesionales de área, pero en el caso de Bahía de Olín no. Insisto, ha habido... Es curioso porque en una reunión que yo tuve con las organizaciones agrarias, pasa una cosa curiosa, yo les iba a poner el ejemplo de una zona de salud, la zona de Esguevillas, en la cual ya habíamos tenido esa reducción del equipo con motivo de una jubilación. Y yo les decía, bueno, y no ha ocurrido nada porque se sigue atendiendo a la gente en los mismos consultorios locales, en los mismos municipios, y me decía un integrante de las organizaciones profesionales, no, no, si yo vivo allí. Y le dije, pues explícalo tú mismo. Y su explicación era que efectivamente, a pesar de tener un médico menos, se habían mantenido todas las consultas en todos los municipios. Lo que ha ocurrido aquí es que en 25 años no se había modificado el mapa ni los recursos sanitarios, la población se ha reducido mucho en las zonas rurales, los servicios se han mantenido, pero este es el momento de no tener recursos en el territorio con muy poca carga asistencial. Insisto, la garantía es que se va a seguir atendiendo en las mismas condiciones porque podemos con esos importantes recursos que tenemos. Luego hay municipios como Laguna, seguro que conoce el caso. Toda la movilización que ha habido de Ciudadana, que no se abre por las tardes, que están escasos, colas interminables, mañanas eternas de espera en el consultorio, ¿eso no tiene solución? Yo no diría eternas. Bueno, lo que dicen, vaya, no claro, pero de horas. No, para el que espera se hace terno. Consejer, lo tiene que entender. Salió en las horas el médico en vez de mirar. Somos muy egoístas, nos hemos acostumbrado a una sanidad tan magnífica y tan buena, y de tan alta calidad, y especialmente en esta comunidad, que yo siempre presumo de ello, viendo el resto, de cómo hemos presumido el estado de bienestar, pues evidentemente, para el que tiene que esperar más, usted lo sabe que es médico, y el paciente al final es egoísta, somos egoístas, por naturaleza. Pero, pues, estamos hablando de atención primaria donde las consultas son muy programadas y efectivamente puede haber alguna espera o que no se atienda exactamente a la hora en la que se ha citado al paciente, pero no son esperas importantes. En atención primaria... Debería usted echar un vistazo, porque la gente coincide en que una cosa es lo que puede decir la estadística o la tramita a usted, pero evidentemente, si la gente se queja, se queja con insistencia, seguramente... Yo no he escuchado esa queja concretamente en Laguna. Yo la queja que he escuchado es, primero, que los médicos, y eso tienen razón, y por eso hemos hecho esta reordenación, precisamente a la zona básica de salud de Laguna van a ir tres médicos más en el mes de mayo. Por eso lo hemos hecho. Es curioso, es curioso. Entonces, ¿qué han ido? Entonces, ¿qué han ido? Y ellos se quejan de forma preventiva. No, no, no. Lo que pasa es que esos cupos que tienen en Laguna son muy parecidos a los que tienen en Parque Sol o en otras zonas básicas de salud. Lo que se reclama en Laguna es la consideración de la zona igual que si fuera urbana. Que, por lo tanto, además de consultas por la mañana, la mayoría de familia está en la tarde. Y así lo vamos a organizar a partir del mes de mayo. Bien, esto es la sanidad. La sanidad tiene que adaptarse a las situaciones, a las demandas de los ciudadanos y a los cambios que se producen en la sociedad a los que tenemos que dar respuesta. Por eso yo nunca entendí a los inmovilistas de la sanidad, que a veces se disfrazan de otras, tienen otros disfraces y no quieren cambiar nada en la sanidad. Y estas cosas, pues hay que adaptarse a esas situaciones que se producen en el día a día de la sanidad. Otra de las zonas que se había quejado también dentro de la provincia de Valladolid desarrollo de la encomienda. ¿Cómo va a quedar finalmente esa zona de salud? También se refuerza con, en este caso, creo que con un médico, porque su población en relación con los médicos siendo importante no era un problema tan relevante con el de Laguna y por lo tanto también se va a reforzar con, al menos, que recuerde en este momento, con un médico más. Entonces no está ejecutada la reordenación, como decía usted antes, no está ejecutada, o está en proceso de ejecución. Están ejecutados los reajustes por recorte, por así decirlo, pero faltan las ampliaciones. En algún caso ya se han hecho y en otros están pendientes, sí. ¿Cuándo está culminado esto? Para que el ciudadano sepa... Nosotros, el cálculo que hemos hecho, el otro día se reunían gente mía con esta plataforma que había en Laguna, es que el 15 hemos incorporado estos profesionales. ¿Y en el resto de la comunidad autónoma? Aproximadamente en esas mismas fechas. Esto es un galimatías estadístico, a veces periodístico, político, que la gente no suele entender, porque al final el ciudadano, en este aspecto de la sanidad, usted lo sabe, las estadísticas le valen poco. Si a uno le sale mal una intervención, un diagnóstico, al final no hay estadística que le complazca como es normal, ¿no? Al final forma parte de la estadística negativa y es lo que tiene. Digo que es un galimatías porque a todo esto ahora me gustaría que me aclarara algo que yo sospecho que va a crear algún reajuste también y es los mapas territoriales que saldrán de la ordenación del territorio, los mapas provinciales que van a conjugar centros de salud interprovinciales, por así decirlo. Como hemos conocido Valladolid que se conjugan atención, por ejemplo, sanitaria entre Segovia, León y Valladolid con distintas localidades. Eso entiendo que va a obligar a ejercer algún ajuste en la ordenación que ya han hecho ustedes. Vamos a verlo. Digo por sentido común. Si evidentemente los de Izagre me parece que son tienen que ir a Mayorga al centro de salud y eso cambia, eso cambiará. Es decir, Mayorga tendrá que tener más dotación. Pongo un ejemplo de los que hay. Tendrá que tener más dotación porque va a asumir o va a absorber una parte de población más grande o más pequeña. Bueno, en algunos casos eso ya está ocurriendo. Es decir, tanto en atención primaria como a veces en la hospitalaria, los ciudadanos de las zonas limítrofes entre provincias están siendo atendidos con independencia del ámbito administrativo. Es decir, hay ciudadanos de Segovia que están siendo atendidos en Burgos, de León en Valladolid y de Valladolid en León. De manera que está ocurriendo de una manera pues normal y lógicamente se tienen en cuenta la población que tiene asignada. Bueno, pero ahora se va a regular, ahora va a cambiar. Es verdad que está ocurriendo y también de Soria en Aragón, pero eso no afecta para lo que estamos hablando. Ahora van a regularse una serie de centros de salud en concreto. Si eso cambia, lógicamente lo... Por eso decía yo antes que la sanidad hay que adaptarse a todas esas situaciones. Si como consecuencia de la ordenación territorial global se produjeran esos cambios en la asignación, nosotros pues tendremos que reforzar unos equipos, reducir otros en función de la población donde se mueva. Esa es la nueva vía que le van a dejar al PSOE para que definitivamente pacte el desarrollo de la ordenación territorial. Estoy viéndolo ahí. Porque dicen que el PSOE se quejaba mucho especialmente de la ordenación sanitaria que era un inconveniente para acordar... Ah, pero ahí yo creo que el Partido Socialista necesitaba algún motivo de queja para aclararse internamente. Y a ustedes le tenían que dar alguna puertecilla para entrar. Bueno, en realidad este proceso de ordenación no afecta al mapa sanitario. Nosotros ahora no hemos modificado ninguna zona básica de salud. Todas siguen como eran antes. Lo que hemos dicho es que si en una zona la población se ha reducido en un 40%, pues tenemos que reducir los médicos en un 15%, en un 20%, porque si no, no tienen trabajo. Tienen muy poca demanda. Pero el mapa no se ha tocado ahora. Por eso digo que yo creo que el Partido Socialista necesitaba una disculpa. El mapa es el mismo hoy, hace un año y hace 25 años. Sí, lo digo porque la misma disculpa para aprobar la ordenación del territorio que fue la de las urgencias nocturnas. Recuerde que la ordenación territorial se aprueba el año pasado a principios de verano antes de que acabe las sesiones plenarias y el punto de encuentro fue dar marcha atrás a las urgencias nocturnas. Bueno, pero eso obedece a otras circunstancias. Yo lo que digo es que la ordenación territorial, la base de la ordenación territorial han sido las zonas básicas de salud y en la medida en que se pudiera modificar, si se considera lo más oportuno, lo que tiene que hacer la sanidad es adaptarse a donde están los ciudadanos y tener ahí los servicios. y eso es lo que haremos y si esto se hace por acuerdo yo creo que siempre es mucho mejor pero la vocación de la sanidad tiene que ser esa, llevar los recursos donde se necesitan y en términos de atención primaria los recursos se necesitan fundamentalmente donde está la gente que son los ciudadanos que enferman o tienen problemas de salud. Es decir, ha dicho antes que en 25 años no se había cambiado el mapa sanitario en Castilla y León ahora se reorganiza con la nueva ordenación del territorio y se puede volver a reorganizar en un plazo de unos meses o un año. No, decía que en estos 25 años no se ha tocado hasta ahora. Lo que hemos hecho es, esto es como cuando en un hospital el servicio de pediatría de un hospital puede tener 28 pediatras 29 o 27. El servicio sigue existiendo pero a veces pues hay menos niños hay más niños tiene algunos recursos más u otros menos. El mapa sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que hay zonas que tenían 17 médicos tienen mucha menos población y ahora tendrán 16. Quiero decir, el mapa no se toca. ¿Qué se toca de futuro? Bueno, pues nosotros adaptaremos también esos recursos. Pero están reorganizados los recursos humanos dentro de ese mapa sanitario. Eso es. Y con la ordenación del territorio se pueden tener que volver a reorganizar de nuevo. Es decir, esos 73 médicos y 40 y tantas enfermeras pueden tener que volver a cambiar con la nueva ordenación. Lo que, lo que, si se modifica esa delimitación seguramente el cambio ya no opera en sentido de zonas rurales urbanas sino seguramente es el otro ejemplo. Si en una zona de León se asigna a la población a Mayorga tendrán que crecer en Mayorga si se les asigna una población limítrofe de la provincia de León. De manera que los cambios que se pudieran producir en su caso se harían entre zonas básicas fundamentalmente rurales. Porque aquí se concentre más la atención pues ahí concentramos más los médicos. Eso es lo que le preguntaba yo antes si va a tener algún ajuste. Que, hombre, alguno seguro que va a tener. Imagino que no sea una relación nueva porque le voy a decir lo mismo que Ana Pastor. Si no son capaces de ponerse de acuerdo coordinarse o conjugarse la Consejería de la Presidencia y la Consejería de Sanidad que además cuyos consejeros mantienen una buena relación personal y hay que volver a ordenar dentro de cuatro días por los mapas estamos arreglados. No estamos con el mismo caso que Ana Pastor casi. No, no, no. Parecido. ¿No le imagina a usted recurriéndole la ordenación del territorio al Consejero de la Presidencia? Este usted seguro que eso no se produce. La ordenación territorial es un proceso más amplio en cuyo contexto tiene que integrarse toda la planificación la programación educativa, sanitaria de los servicios sociales y a eso habrá que adaptarse en su momento. Hasta ahora en Castilla y León nos había realizado ese proceso de ordenación territorial general y vamos a ver de momento cómo va avanzando antes de lanzar nuevas situaciones. Pero podría haber esperado si va a obligar a una reorganización profunda que es lo que le estamos preguntando y usted nos está evitando profunda otra vez del mapa de atención primaria podría haber esperado para conjugar las dos cosas, ¿no? No, no. Le repito que no estamos haciendo ni reorganizaciones profundas porque fíjense afecta a 73 médicos de 2.375 la profundidad yo creo que no es profunda en segundo lugar ¿En qué quedamos? Todo lo dice usted es la primera que se hace 25 años por si yo la considero profunda porque después del inmovilismo de 25 años hemos hecho un cambio sustancial por si la considero profunda después de no tocar nada en 25 años y los equilibrios poblacionales como usted bien dice han basculado enormemente entre las capitales entre Valladolid y Svalfoz entre Burgos entre León le puedo poner un montón de casos especialmente se notan las cuencas mineras por ejemplo en la provincia de León o en Valladolid y los Salfozes el caso de Laguna del que hablábamos que evidentemente tiene que tener un tratamiento distinto de Laguna de ahora desde hace 25 años Si la profundidad se mide en términos cuantitativos ya se lo digo 73 médicos sobre un total de 2375 pues eso es muy profundo poco yo creo que es no tiene más importancia la calificación como el hecho de que eso permite mejorar la asistencia sanitaria y vincularla a aquellos lugares donde están las personas La ordenación territorial creo que a lo mejor estamos entendiendo lo mismo va a ser la que se supedite a todo lo que está ocurriendo pues con el mapa del Cabrón No, será el resto lo que se supedite a la ordenación territorial O no, porque si va antes es que No, no, pero la ordenación territorial es la que fijará los mapas El mapa de sanitario sigue siendo el mismo es decir hay 249 zonas básicas de salud 3.652 consultorios locales eso es lo mismo Lo que hemos hecho en este proceso de reordenación es decir de los 2.375 médicos 73 de ellos cambian de sitio donde trabajan pero sigue habiendo 249 zonas 3.652 consultorios y en una zona había 17 médicos y hay 16 y en otra había 14 y hay 15 eso es lo que hemos hecho luego no hemos hecho ordenación territorial los recursos se han adaptado a la situación de las personas donde viven cuando venga la ordenación territorial general pues veremos si en el contexto de las zonas de ordenación se mantienen en su totalidad las zonas básicas de salud se integra alguna se separan dos pero bueno eso es una hipótesis en la que habrá que trabajar cuando corresponda no antes o sea que ahora el mapa sanitario como tal como delimitación territorial se mantiene en esos términos las 42 zonas básicas de salud siguen siendo 42 pero un médico que trabajaba en Esguevillas un puesto de médico vamos a pasarle a Laguna de Duero esa es la explicación concreta de cuál es ese proceso de ordenación sigue existiendo la zona de Laguna el centro de salud y el equipo sigue existiendo en la zona de Esguevillas el centro de salud y el equipo las urgencias de de Badaliz las urgencias nuevas del hospital clínico sí del hospital clínico sabe usted perfectamente del hospital clínico que se habían denunciado una serie de deficiencias deficiencias sí deficiencias deficiencias es lo que no está todo bien más o menos así dice el diccionario deficiencias y de hecho cuando se van a leer bueno vamos a ver están acabadas están recepcionadas y no están abiertas las urgencias del hospital clínico se han recibido de conformidad al proyecto que existía por lo tanto no hay deficiencias había un proyecto que era construir una zona nueva técnica con bloque quirúrgico con otras cuestiones también con el nuevo área de urgencias se recibió si no recuerdo mal el día 21 de de marzo y los técnicos nos han dicho pues que con una pequeña cuestión menor está de acuerdo con el proyecto y en este momento estamos no está de acuerdo con el proyecto alguna cuestión menor no está de acuerdo con el proyecto se han recibido de conformidad fundamental cuando este vaso debía estar aquí y está aquí y se puede hacer así y corregir eso quiere decir que esas pequeñas cuestiones no afectan a la recepción de esa obra que insisto es correcta y ahora estamos en fase de equipamiento para dotarla del equipamiento necesario y después de verano empezarán a funcionar ¿tienen fechas ya después de verano? no, todavía no porque depende un poco del ritmo del equipamiento pero después de verano hablamos de septiembre en cualquier caso sí, sí, sí y sobre el perdóname nena es que al hilo de esto que a lo mejor era tuya la cuestión está muy paralizado y bueno la gente no sabe una vez que el clínico esté concluido qué ocurrirá con el antiguo río Ortega vaya o ese edificio no está en su mano el futuro que pueda tener se había hablado de que es una residencia de ancianos de que no sabemos de momento está desplazado pues eso parte del clínico pero cuando esto concluya en principio nosotros no estimamos que se necesiten más camas hospitalarias hoy día la potencia de la sanidad no se mide por el número de camas de las que dispongamos los mejores hospitales del mundo y también los nuestros en los últimos años han venido reduciendo el número de camas esto es en estos tiempos es un síntoma de mejora es decir si hacemos más cirugía sin ingreso cirugía mayor ambulatoria lógicamente necesitamos menos camas para hospitalizar a los pacientes si hacemos más puestos de hospital de día tratamientos que se hacen a lo largo del día y no precisan hospitalización la necesidad del número de camas se reduce por lo tanto en nuestra planificación creemos que los dos hospitales medianos de Valladolid Clínico y Río Ortega son suficientes para atender a la demanda de hospitalización de aquí y en el futuro esto está claro pero bueno que en cuanto al futuro si usted conocía el uso que se le podría dar a la instalación con qué plazo uso sanitario no lo precisamos el hospital su titular es la tesorería de la seguridad social porque el patrimonio de la sanidad pública patrimonialmente es de la tesorería de la seguridad social entonces en el caso del hospital de Burgos que se ha construido un hospital nuevo estamos en fase de devolvérselo a la seguridad social a la tesorería y yo creo que lo que lo que se ha planteado es demolerlo y hacer zonas verdes y una zona de viviendas en una parte del solar Elena perdón estamos hablando del clínico de Valladolid que se creó de los peores hospitales y no el peor que en cuanto a listas de espera de atención especializada de toda Castilla y León la consejería detectó esas listas de espera larguísimas hace unos meses y puso en marcha un programa para intentar reducirlas en el clínico de Valladolid y también en otros centros hospitalarios de Castilla y León cómo está que esto es una cuestión que interesa mucho a los ciudadanos que tienen que ir a un especialista y les dan vez para dentro de medio año pero las listas de especialista yo no las conozco serán las quirúrgicas ¿no? sí, las quirúrgicas las quirúrgicas porque las especialistas nunca las han publicado las consejerías de sanidad sé que ustedes son unos valientes y son de las pocas comunidades que publican y son transparentes y publican las quirúrgicas pero algún día nos gustaría conocer también las de la de la sacralina las de especialización pues ya le digo la lista quirúrgica efectivamente cuando nosotros detectamos en marzo del año pasado que se había producido se había acumulado un incremento importante adoptamos una serie de medidas que nos ha permitido reducirla al 31 de diciembre de una manera sustancial continuamos con ese proyecto con la contratación de algunos equipos quirúrgicos y bueno nuestro objetivo es continuar reduciéndolas y situarnos en unos niveles aceptables yo debo decir que aunque la lista de espera es un problema muy importante en Castilla y León siempre desde hace desde que existen listas en el ámbito nacional siempre la demora media que había en Castilla y León ha estado por debajo de la demora media que existe en la sanidad pública española eso no hay ningún consuelo es un dato para poner el debate en su término en sus términos es un problema la tenemos que reducir y además me gustaría señalar otra cosa afortunadamente los casos graves se están atendiendo con mucha rapidez es decir los casos graves que definen los propios profesionales se están atendiendo en un plazo no superior a 30 días por ejemplo los casos los casos oncológicos tienen una demora media de 15 días en Castilla y León eso es muy importante porque cuando hablamos de la lista de espera no sería lo mismo esperar quien tiene un cáncer de colon que quien tiene un dedo en martillo o quien tiene un juanete y lo importante es que seamos capaces de que los casos graves insisto se atiendan con rapidez y que prácticamente todos se están atendiendo en un periodo no superior a 30 días de acuerdo con los criterios que nos dicen los clínicos prioridad 1 prioridad 2 prioridad 3 están a punto de salir supongo las listas de espera en los próximos días porque al trimestre que le dice su olfato si es que tiene los datos sabe o que le dice el olfato que van a subir un poquito que van a bajar que se van a quedar como estaban pues nos estamos recibiendo estos días las las toda la información de todos los centros hospitalarios yo creo que no han evolucionado mal bien es cierto que el primer trimestre de cada año por razones de carácter estacional sistemáticamente en todos los años pues no suele incrementarse la lista de espera en el segundo trimestre baja de manera importante en el verano vuelve a subir un poquito y en otoño vuelve a bajar de manera importante entonces vamos a ver yo creo que aproximadamente en una semana se trata de subir un poquito bueno vamos a verlo yo no tengo todos los datos esto no es como el globo sonda de las cifras del paro no lo vamos a ver normalmente nosotros difundimos esa información en torno al día 15 del mes correspondiente en torno al día 15 facilitaremos esa información que que nos está llegando ya y es cierto lo que decía usted Castileo es de las pocas comunidades que publica trimestralmente y sistemáticamente los datos de la lista de espera es más este este trimestre las vamos a difundir y a publicar con los datos de prioridades clínicas ¿y qué es eso? pues al final es una manera de decir oiga la lista de espera cuando decimos que hay una demora media de 84 días como existía en diciembre en Castilla y León estamos diciendo que esa es la media de todos los pacientes que están en espera pero esos pacientes son pacientes con cáncer y pacientes con juanetes y no es lo mismo y me parece que es más razonable dar la información y decir los casos graves de acuerdo con lo que dicen nuestros médicos este es un caso grave y es prioritario deben intervenirse en un periodo no superior a 30 días y daremos esos datos los casos no graves o de prioridad clínica 2 entre 30 y 90 días y así sucesivamente pero ahora entiendo que darán esa nueva fórmula pero que mantendrán el guarismo general también no nos utilizarán la posibilidad de ver el panorama general no, no, no nosotros no ocultamos esos datos por favor yo no sospechaba que fuera a ocultar nada pero bueno pensé que iban a meter ahí una variable para que está bien para explicarlo más pero se darán las dos cosas si yo le digo hay 40.000 30.000 pacientes en lista de espera eso es mucho es poco bueno de entrada ya es bastante pero si yo le digo son 30.000 pacientes con juanetes mi preocupación es mucho menor que si fueran son muchos con juanetes sí pero no es lo mismo que 30.000 personas esperando una intervención por un proceso grave está claro por eso yo creo que es un ejercicio de transparencia y de y de cierta valentía dar esos datos por prioridad clínica y ahora que habla de la selección de un poco del triaje usted ha pactado o acordado con la enfermería que el triaje lo van a hacer enfermeros es decir que van a definir un poco quien se consulta quien va va a ser un poco la criba que la hagan enfermeros bueno nosotros vamos a vamos a hacer una experiencia en varios centros de salud para evaluar esto que por cierto ya se hacen urgencias en los servicios de urgencia hospitalaria y modernos en casi todos de Castilla y León hay una valoración previa que clasifica a los pacientes por prioridad y dice oiga usted no espere ni un segundo porque esto es una emergencia su caso es de los graves y debe ser atendido rápido y al final dice y usted no debería haber venido al hospital pero ya que está aquí tendrá que esperar un poco de tiempo o sea que clasifican en función de la gravedad de los casos lo que vamos a tener en atención primaria es hacer una valoración de algunos casos por parte de los profesionales de enfermería habrá casos que directamente les sean atendidos por los médicos pero muchas veces cuando alguien demanda atención en el centro de salud a veces es porque se ha quedado sin recetas la pregunta es ¿eso necesita una consulta médica? si el médico y la enfermera conocen ya al paciente ¿requiere consumir ese tiempo? pues seguramente no de hecho las enfermeras hacen ya ese tipo de consultas a veces es un problema laboral eso ya está haciendo en muchos centros de salud que la gente va a por las recetas si sale la enfermera con el blog de todas las recetas de todos para que no hay otras demandas eso es distinto a lo de analizar un paciente es muy distinto pero es que las enfermeras son profesionales sanitarios pero es muy distinto hacer una receta que diagnosticará al paciente pero es que cuando los pacientes piden cita en el centro de salud no distinguen si si van a por receta si necesitan vacunarse si es una consulta administrativa si es por una situación de baja laboral que no sé qué si es para el seguimiento de la hipertensión si es porque tienen un problema nuevo entonces esa esa discriminación en algunos casos en otros lógicamente los médicos dirán que esa revisión corresponde pero eso lo hará eso lo hará por así decirlo yo lo digo vulgarmente la telefonista o cuando uno pida cita es quien hará eso quiero una receta y te seleccionará ese no necesariamente pero yo estoy hablando de un diagnóstico si lo que es un diagnóstico inicial lo va a tener que la clasificación la haga una telefonista no eso no puede ser me ha entendido usted perfectamente cuando yo pido cita llamo un teléfono y ahí puedo decir pues quiero ir a por una receta o quiero ir porque tal o quiero ir por vacunarme o porque me duele pero si yo soy si yo soy un paciente nuevo que no he sido visto por mi médico lo lógico es que le vea en primera instancia al médico eso no lo puede definir ni una máquina automatizada ni una telefonista pero quédese yo le pongo el ejemplo del triaje en urgencias quédese al principio chocó un poco porque no es un médico sino una enfermera quien clasifica la gravedad del caso y aquí es lo mismo porque no en algunos casos en otros no es una enfermera la que determina si lo que se requiere en ese caso es una consulta con el médico de familia con la propia enfermera con el trabajador social de salud bucodental de vacunación de asesoramiento no sé qué de seguimiento de la hipertensión si es un caso nuevo si se ha grabado esa esa es la clase no estamos diciendo que vayan a sustituir a los médicos que quede bien claro y eso porque no se deja como decía Pablo en manos del paciente porque antes yo recuerdo hace años cuando se pedía cita era para receta o para consulta ahora siempre se pide cita para consulta es decir que el propio paciente también sabe si va a una consulta si va a que le tomen la atención o si va porque tiene paréntesis de fiebre pues es que solo quien lo tiene que decidir es el equipo de atención primaria ni la telefonista ni la enfermera ni el médico por eso lo que vamos a hacer es que varios equipos de atención primaria aborden esta forma de organizar la atención porque nuestros médicos se quejan muchas veces de una cantidad de consultas innecesarias que realizan que se podrían evitar bueno pues las que de acuerdo con esos criterios se pueden evitar eso es lo que nos vamos a plantear ¿por qué? porque el médico no debe hacer de enfermera la enfermera no debe hacer de auxiliar de enfermería y todavía y véanse acaba este caso y esto nos ocurre a veces en los hospitales enfermeras profesionales sanitarios muy cualificados que están haciendo funciones más propias de una auxiliar de enfermería pero la enfermera tampoco debe hacer de médico claro que no es racional lo que usted dice hacia la jerarquía hacia abajo pero tampoco hacia arriba pero por eso no siempre la entrada debe ser la primera consulta del médico dependerá en muchos casos claro que la primera consulta tiene que ser la del médico en otros no necesariamente en función de qué es lo que esté demandando porque insisto hay una proporción muy importante de las primeras consultas y de las consultas de seguimiento en los centros de salud que no son consultas clínicas apenas y eso tenemos que ¿y la culpa es de la falta de educación que tenemos? ¿de la falta de costumbre? ¿o de que quizá la consejería o desde la junta pues tampoco se buzonea se recuerdan cosas campañas de información como la DGT este tipo de cuestiones podría ser contemplarse algo así recuerde que si quieres las recetas llame a la enfermera o bueno un poquillo algún tipo de campañas de información bueno sí eso se puede hacer yo creo que esto responde a una dinámica en la que se asocia con demasiada de forma demasiado sistemática si yo voy al centro de salud voy a ver al médico pues aquí se hacen algunos millones de consultas de enfermería cientos de miles de fisioterapia de salud bucodental de trabajo social consultas burocráticas de seguimiento de cosas que no son cuestiones clínicas y eso es lo que vamos a hacer pero insisto esto no lo tendrán que decir los equipos es decir el médico la enfermera y otros profesionales del equipo cómo cómo deben organizar eso y cómo lo quieren organizar esto solo se podrá hacer pues en equipos donde la integración entre médicos y enfermeros sea buena y así sucesivamente claro y pelear por eso por esa integración y la integración entre la atención primaria y la especializada que están como dos bloques diferenciados y que era uno de los objetivos si no me equivoco de la legislatura cómo está pues yo creo que hemos avanzado bastante al final la clave de esto es la misma es decir el paciente que estamos atendiendo es el mismo y por diversas razones a veces lo hemos puesto en primaria y a veces en un hospital y ponemos una barrera y eso ha avanzado bastante y tiene que avanzar sobre todo en el ámbito clínico yo el otro día estaba en Soria donde el área de salud de Soria es decir primaria y especializada todos los centros de salud y los dos hospitales tienen una acreditación la máxima acreditación europea en calidad la máxima no la tiene ninguna organización así en España y es una gerencia ya que integra la primaria y el hospital en Soria se ha avanzado muchísimo en el área de Valladolid Oeste se ha avanzado bastante en Zamora se ha avanzado bastante ahora vamos a dar un paso en Segovia y poco a poco vamos a ir integrándolo desde el punto de vista de la gestión pero ahí lo importante sobre todo es la integración clínica es decir que ante la insuficiencia cardíaca el médico de familia la enfermera primaria el cardiólogo del hospital y la enfermera de cardiología tengan diseñado un procedimiento un proceso en el que esté claro que debe hacer cada uno en cada momento cuando consulta quien es responsable de esa medicación cuando se hace una revisión y lo hagan conjuntamente eso es integrar y dar continuidad y en eso también se ha avanzado bastante pero ese es un terreno que también queda mucho recorrido claro tendremos que seguir viéndolo se nos acaba el tiempo chicos era muy rápido muy simple en estos tiempos un psiquiatra en política lo lleva mejor le ayuda a comprender mejor la oposición los compañeros bueno yo siempre he dicho que gestionar gran parte de la gestión es gestionar emociones humanas también tal vez ocurra también en política y algo quizá ayude no creo que la sanidad esté tan loca como para necesitar un psiquiatra al frente pero sí a la hora de gestionar relaciones humanas emociones bueno pues viene bien viene bien esa posición nunca sobra seguramente bueno pues señores hasta aquí la quinta esquina de esta jornada de este martes hemos estado hablando de sanidad de sanidad pública con el consejero que aunque nació en Valencia pues lo que decimos estudió y ha desarrollado todo su carrera en Valladolid por eso muchísimas gracias por haber estado en su tierra esta noche gracias a ustedes muchas gracias y muchísimas gracias a nuestros compañeros director de diario de Castilla y León El Mundo Pablo Lago y jefa de informativos de Radio Castilla y León Elena Rodríguez muchas gracias nos vemos dentro de tres semanas porque vamos a descansar con la excusa de la semana santa y vamos a descansar también en la víspera de la fiesta de Castilla y León así que nos veremos en la última semana ya de mes gracias por estar ahí un día más y recuerden que lo pueden leer en El Mundo en las páginas mañana miércoles y escucharlo a partir de las 12 y cuarto también en el radio adiós